Este domingo se llevó a cabo la actividad en el Complejo Cultural en Pérez Celedón, la cual contó con la participación de decenas de personas. Aunque siempre el movimiento en las anteriores campañas era mayor, en esta ocasión mermó un poco, pero siempre asistieron vecinos a donar este vital líquido. Lo importante, indicaron los funcionarios del Banco de Sangre, es que este gran número de personas se acercó. Pues sí, esta es la quinta vez que venimos a visitar la ciudad de Pérez Celedón, muy contentos, conociendo el antecedente que ha sido, si no la más grande, de las dos más grandes donaciones que se han hecho a nivel nacional. Y pues hoy empezamos un poco lento, los compañeros me decían que ellos que han venido en otras ocasiones veían un ambiente atípico, que la gente seguro había amanecido muy enamorada todavía por el 14 de febrero. Conforme ha ido calentando la mañana, se ha ido acercando un poco más la gente. Muchos de los que llegaron hicieron la donación por primera vez. Lo que era, se me ocurrió, vi el anuncio y decidí hacerlo. ¿Es la primera vez o ya en otras ocasiones? Primera vez, primera vez. Un poquillo de sustillo, nada más. Algo, pero aquí el compañero me ha tratado bien. Eso es lo importante. Sí, sí, eso es lo importante. ¿Y también qué va a ayudar? Por supuesto. En realidad, por serte sincero, es primera vez. No había podido venir por razones de tiempo, ¿verdad? Pero creo que es una oportunidad y es un sentido de voluntad. Más que todo por eso. ¿Y por qué anteriormente no se había animado hasta ahora? Por los mitos que han dicho que es donar sangre, que esto, que lo otro, pero en realidad yo me informé bien. Ahora hay muchos medios para informarse, entonces me di cuenta que en realidad es beneficioso más bien, ¿verdad? A la vez que está uno cooperando. Quienes no acudieron a esta quinta campaña también pueden ir a donar al banco de sangre ubicado en el hospital Escalante Pradilla. Han venido algunas pocas personas, ¿verdad?, que tal vez han tomado medicamentos recientes o han tenido algún cuadro gripal reciente, entonces no han podido donar. Nosotros venimos por lo general una vez al año acá por tratarse de una donación grande, pero igual pueden acercarse al banco de sangre de acá, del hospital, en cualquier momento que puedan. Siempre les decimos que si hay alguna razón por la cual no puedan donar hoy, por ejemplo, de lo más frecuente que hayan tomado tal vez una aspirina, entonces después de la última dosis, tres días que pasen, ya pueden donar, entonces bien pueden acercarse acá al banco de sangre. Este tipo de campañas masivas continuarán realizándose en el Cantón Generaleño.